pero mientras quitamos de nuevo en el bosque acabamos de llegar como pueden ver estamos vestidos iguales el mismo color y suscríbanse que se compartan en suscríbete al like y se compartan y ya saben que se suscriben, le dan like, le dan a la campanita, o comparten con sus amistades estamos aquí nuevamente en un podcast con Kibán, hoy vamos a hablar de regreso a clase verdad regreso a clase y nada porque ya estamos en Back to School, cuéntale a las personas que es lo más que te gusta de la escuela me gusta jugar y además de eso, que es lo más que te gusta de la escuela, cuéntale me gusta jugar con los niños te gusta cantar lo que dijiste ahorita, cuéntale a ellos me gusta cantar, me gusta recoger los juguetes, me gusta ir para la playa, me gusta meterme en la playa que es, si? si, y todo ok, y que es lo más que te gusta comer? me gusta comer arroz con galletas jajaja lo más que te gusta comer es arroz con galletas? no, arroz con galletas no y que? arroz y galletas ah, arroz y galletas ¿cuáles son las más que te gustan? me gustan las de vainilla de vainilla de vainilla, ok mira, y el arroz con que tu te lo pones? con pollo habichuelas si? si habichuelas? si, si wow, y que es lo más que te gusta tomar a ti? leche y jugo leche y jugo si, leche y jugo ok, como te gusta la leche, con que? con... con... sin nada, con sin cuy no, no tiene cuy no te gusta con... no me gusta con cuy, me gusta con leche te gusta con cuy si? no, con cuy no, con leche y como te la hago con cuy? si, con cuy tu la vas a hacer pues como te gusta? je, me gusta con leche con cuy jajaja mira, y ya se acabaron las vacaciones ya si y ahora todos los niños van de regreso a la escuela tienen que estudiar tienen que estudiar, tienen que ir a la escuela hacer las tareas, verdad? tienen aquí atrás, la playa allá hay un coco y pueden ver aquí en la playa pueden probar el coco le ponen un sorbeto y beben coco frío wow así que se proban los coco? tu no le pones? le ponen un sorbetito y se beben coco frío wow, y tu has tomado coco? nunca has probado un coco? si donde? con quien? con mamá si? y tu has tomado piña colada? sabes lo que es la piña colada? que es la piña colada? la piña colada de donas jajaja jajaja hay una dona de piña colada? hay una dona de piña colada? si ok ah bueno de vainilla de vainilla y a ti te gustan las donas? si y cual es la dona que mas te gusta? me gusta la de piquirín aquí de piquirín bueno pues está bien mira vamos a despedirnos de las personas porque ya tu vas a comenzar las clases pronto verdad? despídete aquí en la cámara adiós los amo no se pierdan que ustedes se suscriban al video y den la campanita ya saben lo que el nene les dijo ya saben tienes que hacer eso mismo no se pierdan se suscriben y dan like nos vemos adiós adiós adiós